para todas las amistades del foro conocen que me conocen, tú sabes que nos conocen a nosotros a Alper, todos los que nos conocen a nosotros saben que nosotros somos incondicionales, sin clan, esto no es un comercial, nosotros no vendemos palomas, esto no es comercial, esto es para compartirlo, aquí no se vende palomas, aquí se puede regalar un pichón a cualquiera pero aquí no se vende palomas, esto no es para que mañana en el foro, mira estoy vendiendo un mijo fulanito, aquí no se vende palomas, esto es para compartir con ustedes, ahora una cosa que hace rato, porque a mí no me gusta, tú sabes, estarle metido en el foro ahí, ya, pero voy a decirle algo a esas personas, miren, cada cual tiene su gusto y su criterio, ahora, caballero, las palomas de franja gomino, las palomas de franja gomino, las palomas espérate, espérate, una pausa, una pausita ahí, mi hermano, no, no, espérate, tú vas a hablar ahora de las palomas de franja gomino, tú me vas a cambiar el tema, no, no, para estar listo, a ver, que tú me vas a decir, las palomas, las palomas de franja gomino, las antiguas, la fea, como lo dice Miguelito, como lo dicen todos los palomeros que conocieron, esas palomas de franja gomino, son buenas, son palomas buenas, no quieran ahora, porque esa línea viene hace muchos, esas palomas de franja gomino, hace muchos años, tienen muchos grados de franja gomino, ya, entiendan eso, no quieran seguir cruzando lo mismo con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, porque no va a ser lo mismo, hay que abrirse, hay que meter sangre nueva, con eso no se quiere decir, con eso no se quiere decir, las personas dicen, no, porque la ahorita, eso no es Fran, eso es Fran, pero hay que abrirse, es que esta mismo, Fran dice, abranse con los pelitata, abranse con otra cosa, es que sinceramente, en el video que viene ahora, lo que voy a poner, lo dice, es que sinceramente, mi hermano, no ser el mal, nosotros, los que tenemos palomas, no ponemos huevos, pijón, está claro, está claro, hay que abrirse, esas palomas tienen mucha consanguinidad, las palomas que tienen Ergan en su casa, son, vaya, yo no creo que tú seas la persona más indicada, para hacer recomendaciones, a la gente que cría la línea de franja gomino, una cosa, una cosa, mira, mira, ese es el problema del video, siempre se va sano nuevo, ahora tú le vas a dar recomendaciones a la gente que quiera de Fran, atiéndeme, atiéndeme, yo, yo, no, en serio, en serio, eh, atiéndeme, hay que dar recomendaciones, porque es mi discordia con la gente, Fran, a mi todo el mundo sabe, que a mi Fran, lo que he visto, aquí, no me gustó, no me gustó, porque no dio resultado, ya, lo que viste aquí, él sabe que no dio resultado, no dio resultado, no dio resultado, mira, entonces por qué, yo discrepo, yo discrepo, que dio resultado, mi hermano, dime que paloma dio resultado, me disculpa, me disculpa, bueno, si me permite, dime, resultado, el boy, campeón de la caja, dio resultado, no, déjame hablar, dio resultado, el barri chocolate, tremendo paloma, se metió treinta y pico paloma, el pichón azul, el pichón que chocó contra el carro, que se lo, no, ese fue el tuerto, que chocó contra un carro, dio resultado, el pichón azul que le comió el gavilán, me perdona, en serio, yo vi esos palomas, el padrino sacó buenos animales, tú viste esos palomas un rato, yo los vi, un rato, yo los vi, el buey, tú me estás grabando, no grabas, el buey se rebusca, por todas las plantas ahí, espérate, espérate, el barri chocolate, no lo cortes, pausamos, pausamos, el nuevo no pausa, no, el barri chocolate, se revuelca más que el buey, vamos a hacer una pausa ahí, no hagas pausa, no hagas pausa, el buey fue campeón en el AK, es una competencia que yo con un correo, un buen cero, y yo participo, como participaron pollo jinense, como participaron y todo el mundo lo sabe, palomos cogedores de palomas, en el AK, claro, cogerle una paloma es un simple hecho de, el palomo, por instinto, a pariarse una paloma, ya sé, eso lo hace un correo, un sato, cualquier cosa, eso no es un palomo ladrón, palomo ladrón, son muchas cosas, brody, son muchas cosas, no solo al cajón, me vas a hablar mal de la cara, para el campeón de la casa del padrillo, suéltame al campeón, suéltas al campeón, paa, se reventó aquí, salió, se movió una fina aquí, paa, ve acá, en este país, en este país, no hubo resultados, ojalá él tenga resultados con las palomas viejas esas, ojalá, bro, eh, tú no vas a decir que el buey no era un buey animal, para mí no era un buey animal, ¿no? No, ya está, mira, no lo muevo, yo no sé. ¿No te gusta el palomo seductor? El palomo, a todo el mundo le gusta el palomo seductor cabrero, pero lo que hay que meterse en la cabeza, que no llegue a encontrar un palomo que sea seductor, que tenga condiciones vuelo, y que perdure, un palomo que perdure dos, tres temporadas, cuatro, cinco, sin recogerlo, Bueno, yo te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta. Para poder hacer una línea de ese palomo, tú vas a hacer una línea de un palomo que se tire, que sea tiruco. Todo, por ende, por ende, los hijos, los nietos, los nietos, las atenderá a caer. Simple, tú dices que un palomo que coja 50 palomas en un año, y después lo cojan, es un mal animal. No, en un año no. ¿Eh? En un año no. Ahora el buey, mi hermano, el buey se metió. El buey se metió. Un día a la semana, y lo trancaban cuatro. Se metió como 50 palomas. Un día a la semana, lo trancaban cuatro, y se lo soltaban dos ratitos, y lo bajaron tres veces a cogerle huevo, y cuatro veces. Te estoy diciendo cien por ciento, cien por ciento. Cien por ciento es por lo mínimo, porque esta no es Cuba. Aquí en Cabellano te mata, por lo menos seis meses, tiene que estar robado. El buey yo creo que estuvo seis meses robando. Se metió como 50 palomas. Se metió como 50 palomas. Paro aquí. Si, paro para decirte una cosa ahí, fuera de cámara. Ya está. Tengo 4.50, y tengo 2.25. Que son otras líneas ahí. Eso son los que van a hablar, ya. El aire es el que abro. Cuando tú lo sueltes, y yo diría, coño, pero el que me quedó cojones, pero no puede ser tanta casualidad, que los 4.50 son los animales. Ya, ya, ya. Entonces ya ahí tú dices, bueno, ahí hay que abrirse y echarlo también. Hasta ahora. No es lo que te diga el elegido. No es lo que te diga el elegido. Ya, ya. Pero yo soy un tipo que soy amigo mío. Mira, pero si yo fuera un tipo que me importara un carajo que la paloma estuviera por la mierda. Yo no hablo nada que ten que querer entrar. Ahora, también te voy a decir otra cosa. Que donen, que donen. Pero lo que quiero es mejorar esto, ¿no? Yo voy a decir otra cosa. En mi casa, no hay que tener el más patiduro porque en mi casa nadie pone paloma. En mi casa no se ve una paloma en el aire. No. El entorno, el entorno. Ya. En mi casa. En mi casa. Ahora, pero en mi casa si tienes que ponerle un paloma que camine. Ya. Si tú quieres un paloma que no toca paloma, ese paloma no te va a dar el 100%. No te va a dar el 100%. Si yo tengo un paloma regular y todos los días toca paloma, y tú tienes un extra clase que ni tú ni yo lo sabemos. Exacto. Y no toca paloma. No toca paloma. El gran mío va a lucir 10 veces mejor el tuyo. Claro, claro. Que si el tuyo yo toro en mi paloma, con esa... Con esa área, con ese entorno. Con esa faena de rojo, con ese entorno me toca el paloma. Con ese tope. El tope. Es el que hace el paloma. Es el tope. Eso lo dije yo. Eso es un video que tú fuiste a mi casa. Que yo te dije. Si es verdad, si es verdad. El paloma, la bro, se hace en el tope. Se hace en el tope. Se hace en el aire. Se vuelve las mañas. Se vuelve mañoso. Se vuelve viroso. Ya he visto. Si un palomo vuelve a suelo, aquí le va a golpe. ¿A quién se va a meter a quitarle paloma? Ajá. Fran va a dar comida y a soltar a culo los pichones y eso. Pero Fran Tapiana no tiene ningún paloma. Eso lo sabe todo el mundo. Fran te coge el reproductor y te va a dar un paloma. Y el paloma sale a robar ahí lo que haga. Pero él Tapiana no tiene nada. Porque él ya no está en eso. Él está en su buen día de octubre por allá trabajando y de sus cosas. Está claro. Pero yo le decía, Fran, por paloma robarlo. Él no está para eso. Ahora, yo si te digo. No, pero no se deja en la caja para entrar la paloma esa de paloma. Bueno, Fran te suelta. Fran te suelta. El paloma es completo. Tú lo ves en un ataque y te lo recoge completo. Ahí no hay palomos esos que no quieren entrar ni nada de eso. Son soldados para adentro. ¿Ves? Para adentro. Suelta a otro para adentro. Un palomo maluja ese y...